Lanzamos la playa por la ventana a toda velocidad. Wombich Party 4G, la fiesta del año. Nos lanzamos con toda la actitud Womb junto a... Los tres. Tiro de Gracia. Astro. Y Fernanda Rao. ¿Quieres ir? ¡Juégatela! ¿Cómo? ¡Fácil! Sube un video usando hashtag Wombich 4G y muéstranos cómo te arreglarías para ir al lanzamiento del año con un antes y un después. Regalaremos 50 entradas dobles a los videos más jugados, divertidos y originales. ¡Dale! ¡Motívate! Hashtag Wombich 4G, la fiesta del año. Haz tu video a toda velocidad con Womb. 7 de noviembre, Viña del Mar. Womb, pórtate ahora. ¡Esta es nuestra fiesta! Womb, pórtate ahora.